El cuerpo de una mujer hallado en un apartamento pudiera estar relacionado con otros tres cadáveres que fueron encontrados dentro de un auto en el condado Collier. Daniel Benítez nos cuenta que todo parece indicar que el hombre asesinó a su esposa y a sus dos hijas. Josie Nara, muy buenas tardes. A esta hora la policía aún no ha revelado la identidad de este cadáver. Sabemos que se trata de una mujer de unos 40 años de edad encontrada dentro del apartamento 38 de este edificio ubicado a mi espalda. Un macabro descubrimiento realizó la policía de Miami este jueves pasada a las 9 y 30 de la noche al entrar por la fuerza dentro del apartamento 38 de este edificio ubicado en el 550 del noroeste y la 7 avenida. En ese momento encontraron el cadáver de una señora de 48 años que en este momento lo estamos investigando como un homicidio. Este asesinato podría estar vinculado a tres cuerpos encontrados dentro de un auto en el condado de Collier. En ese vehículo extraoficialmente viajaban una adolescente de 18 años y una niña de 7 junto a un adulto. Todos murieron a causa de disparos en un posible doble homicidio suicidio. El departamento de Collier County nos llamó a nosotros para chequear a ver si las personas en el apartamento 38 de este edificio que tenemos atrás de nosotros estaban bien. La relación entre los ocupantes del auto y el cadáver de la mujer encontrado en esta propiedad aún se desconoce, pero fuentes cercanas a la investigación aseguraron que el padre asesinó primero a la madre con un cuchillo en este apartamento, luego mató a sus dos hijas y terminó quitándose la vida. Hoy en este vecindario hay consternación. Bien tranquilo, nunca hubo que oyeran quejas de ellos de discusión en el apartamento ni de violencia. La razón que sea no tiene motivo para hacer lo que hizo. Para mí se enfermó los nervios. Extraoficialmente conocimos que el nombre del sujeto podría ser Jesús Valencia y de su hija de 18 años, Yael Valencia. Todos eran de origen cubano. Y la policía pide a cualquier persona que tenga información sobre estos incidentes que por favor llame de manera anónima a la línea de alto al crimen marcando el 305471 TIPS. Desde el noroeste de Miami, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.